hola buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de fan real murcia podcast y hoy contamos en el estudio con la presencia de nuestro periodista favorito pero viral y como siempre el incombustible javier riquelme buenas noches a todos hoy sí me está diciendo por el chat y eso no está más animado eso siempre mola eso significa que el real murcia ha ganado y eso significa que vamos a hablar de cosas buenas pero hoy quizá muchos pensaréis que faltan según qué cosas y también vamos a hablarlo mientras me giro para que no se vea la cámara está deshecha como siempre chicos empezamos con con el tema alex parson hoy es harry potter ahora explicará por qué pero bueno vamos con el lío vamos con el lío porque hoy yo creo cuando todos hemos visto la alineación nos ha tirado un poco también muy marcada por las bajas pero pero la gente incluso puede ser que ya se ha puesto nerviosa antes de tiempo por recordarla en portería bachaniga eso no se mueve lateral derecho jorge mierda lateral izquierdo cadete centrales alberto hija su volvía a su centro del campo iriarte moja que yo creo que eso ya es inamovible banda derecha para david vicente que dejaba de ser lateral para ser extremo media punta para juan carlos real extremo izquierdo pedro león que era el que cambiaba de banda y arriba carrillo porque tanto pedro pedro benito como alcaína estaban lesionados bueno pedro por empezar el partido ver sensaciones generales pero es verdad que cuando hemos llevado al descanso era difícil y nuestra primera parte ha sido regulero sí bueno yo creo que la primera parte pienso que ha sido competida por ambos equipos ha sido intensa de tu a tu y es cierto que el alcorcón sí que lo he visto un poco mejor sobre todo a la hora de llegar quizá a la hora también de tocar el balón con más peligro y sí que se nota un poquillo ese murmullo en la grada de que podría volver a pasar como en el partido frente al betis b sin embargo esta vez la actitud del equipo ha sido vamos muy diferente a la que vimos en el partido anterior y yo creo que eso también se ha notado y a pesar de haber sido 0 a 0 al descanso yo pienso que el equipo pues bueno sí que ha llegado creo que ha estado muy errático en la toma de decisiones que eso es lo que quizás no nos ha permitido a lo mejor haber conseguido ese primer gol en la primera mitad y bueno eso lo dicho al descanso da la sensación de que el partido se lo podía llevar cualquiera es cierto que el alcorcón pues tampoco iba a venir a encerrarse puesto que estaba necesitado de puntos y así lo ha dejado ver sobre el campo ya que en todo momento intentado atacar lo máximo posible y luego pues en la segunda mitad el equipo sí que lo he visto mejor es cierto que luego las llegadas han empezado a cambiar un poco esas tomas de decisión que parecía que no estábamos nada finos y luego ya con los goles pues el equipo se ha soltado también por supuesto con la entrada de los brasileños que ya hablaremos de ellos más adelante pero han dejado por fin su carta de presentación que es cierto que salió en contra de claro pero en un contexto muy diferente segunda jornada y demás y bueno luego el alcorcón incluso se ha venido arriba se ha volcado con ese gol lo ha contado con alguna ocasión que yo creo que a más de uno lo ha puesto tenso porque incluso podrían haber llegado a empatar y ya pues bueno finalmente esa conexión brasileña nos ha dado la tranquilidad y los tres puntos pues que bueno ya comentaremos está en la clasificación pero dejar a honrar murcia líder que que bueno es cierto que es muy pronto pero verlo líder cierto también con el triple empate con ibiza y ceuta pues deja la felicidad para esta semana que viene tranquilo y más después de la semana que veníamos arrastrando donde había salido todo cruz así que bueno pues ya toca la semana que viene que será el recreativo que ha empezado mal pero la verdad que hoy te vas con buenas sensaciones con las que has visto al equipo con actitud y que desde el principio ha competido y que realmente eso no se ha visto que sea inferior al corcón igual que el alcohol con también pues ha jugado sus bazas y han podido pasar cualquier cosa pero la verdad que muy contento y vamos a ver cómo continúa esto lo primero de todo darle las gracias tanto a politólogo murciano que dice que deja esa suscripción por su delantero favorito carrillo y por el juego bonito de los brasileños que hablaremos de los brasileños y luego rick que lleva también ya sus cinco meses por aquí o sea que muchas gracias ya sabéis que los días que ganan murcia apetece dejar esa suscripción y si tenéis amazon prime pues ya sabéis que os sale gratis harry potter acá al sparson esto estaba llevando durante la primera parte el cómputo de ocasiones creo que terminó a favor del murcia 2 a 1 si no me equivoco la primera parte fue regulera de hecho en el campo daba la sensación de que bueno toda la semana yo creo que había un poco de no digo hartazgo no digo cansancio pero un poco de desilusión quizá no no era el partido que todo el mundo está esperando a que llegase la primera parte ha sido muy ramplona a la afición tampoco acompañado pero la segunda parte ha sido diferente gol más o menos tempranero y a partir de ahí el murcia y lo mejor estaba yo aquí dándole a la varita con unas fotos de el mío y bueno pues me ha llamado riquerme que si quería pasarme por el programa y vale la primera parte brevemente en los equipos con las fuerzas muy igualadas los dos apretando arriba dificultando la salida del real murcia el real murcia un dominio del balón infructuoso con pocas ocasiones y ellos el alcorcón es saliendo a la compra a la contra pero una contra mal gestionada que no nos han podido hacer daño dos ocasiones a una en la primera parte sin más historia y miedo en la segunda parte de que nos pudiesen coger en alguna contra cuando las fuerzas bajasen pero el problema que está teniendo este alcorcón desde el principio de temporada es que está recibiendo muchos goles con balones a la área entonces una falta lateral y esa ha sido la nuestra la aprovechado alberto un albertazo un golazo que ya nos ha dado la tranquilidad que necesitamos ellos han tenido que dar un paso adelante y ya no han conseguido poner el resultado a su favor se acaba de suscribir pedriño que lo que hace dos meses que se ha suscrito y oye brasileño pedriño lo mismo quien sabe es el hermano de cadorini o el hermano de palme alex no sé si te he cortado o termino creo que está silenciado pero bueno si te he entendido lo que decía no sé cómo veis el vaso si medio lleno medio vacío a ver siempre está bien verlo medio lleno yo creo que aquí somos más de verlo medio lleno pero verdad que la primera parte ha sido muy parecida a los últimos partidos quizás no tan mal como la del betis b pero ha sido regulero y la segunda parte ha sido bastante bueno yo creo nos tenemos que quedar con la segunda parte y por poner así nombres propios porque hoy mucha gente con lo del con lo del mvp ya sabéis cuando hay malos partidos no ponemos o sea si para nosotros no pondríamos a ninguno y cuando hay buenos partidos hace falta más de cuatro personas entonces lo digo porque me conozco el percal que hoy podríamos haber puesto a diez jugadores y yo hay otro día a los que no puedes poner a ninguno por eso solo ponemos cuatro uno cada vez más pero bueno pero por quedarnos con algo por ejemplo además de los brasileños que quiero que hablemos ahora profundidad toral que ha salido otra vez pese a no ser titular que muchos lo esperábamos incluso como titular y ha estado muy cerca del gol no sé cómo como ha visto porque ya digo por nombres propios toral como lo has visto y qué razón le puedes ver a que no sea titular bueno y doradal yo creo que ha vuelto a cumplir con su papel creo que de revulsivo nos puede aportar bastante y ya lo vimos incluso pues en el partido en casa frente al betis b que salir fue lo poco que generó respecto al tema de la titularidad lo hablaba antes con antonio que no ha podido estar aquí que bueno él pensaba que a lo mejor pues quizá no era un jugador para estar los 90 minutos de momento quizá a lo mejor puede ser por falta de quizá forma física o de costumbre de adaptarse al primer equipo la verdad que creo que puedo estar de acuerdo con él porque es cierto que el chaval pues bueno aún está pues poco a poco adentrándose en dinámica del primer equipo y yo creo que esa puede ser una de las razones es cierto que bueno sí de primera en la alineación ha chirriado con el tema a lo mejor de Jorge Mier y David Vicente pero creo que aún así el experimento pues ha salido bien la realidad porque si quizá dices bueno Rohan no estaba muy bien Ben Knight tampoco pues tampoco ha decidido apostar por él y me parece eso que el experimento ha salido bien y quizá puedo entenderlo de Toral pues en ese sentido pero bueno al final también hace una temporada tuvimos a Loren Burum como recursivo iba bastante bien yo creo que ahora mismo Toral puede aceptar ese papel y nos puede dar bastante y otro nombre propio que me gustaría destacar y que hasta ahora no se había hablado de ni para bien ni para mal lo cual en cierta parte también habla de bien de él ha estado como tapada ha sido Alberto González hoy Alberto González ha vuelto a marcar hoy hemos vuelto a aprovechar una jugada balón parado que tan importante puede ser en partidos de esta categoría y yo creo que eso es con lo que me voy a quedar principalmente con un nombre de 10 de Alberto González porque ha vuelto a brillar nos ha vuelto a recordar al Alberto González de la temporada pasada que está enmarcado balón parado y luego defensivamente lleva toda la temporada cumpliendo y sabes que es un central que ahora mismo es de garantías para este Real Murcia y la verdad que eso sí tengo que destacar un nombre es el de él y pues ojalá pueda seguir así con esta constancia y esta tenacidad y sobre todo pues dando goles como él también sabe hacer también es cierto que bueno el centro de Pedro León ha sido un caramelito igual y nada eso yo si tuviera que destacar un nombre sería el de Alberto luego también hay gente que ha estado muy bien como Vicente Iriarte Cadete me parece que ha estado mucho más fino que en el anterior partido y que también hay que destacar eso porque lo vimos bastante flojo en su vuelta a la titularidad y la verdad que eso en general ha sido un partido de equipo y ha sido una buena victoria pues eso colectiva pero eso yo me quedo con Alberto González sin duda no por decir está ahí fijado en el chat de la encuesta para el MVP de momento va ganando Alberto o sea que no eres el único que lo piensa y mientras tanto se ha suscrito J Torran Torranol o Torrano L y darle las gracias porque cinco meses queda por aquí un grande saludo también nos decía por aquí Salva saludo de un abonado de Alicante si creo que sé quién eres muchas veces no ha escrito por YouTube y demás o sea que eres un fiel darte las gracias por pasarte y una buena pregunta que nos preguntaban también en el chat que ahora cuando toque el tema de los brasileños hago la pregunta de Amapet pero Alex lo decía Pedro el tema que de hecho tú la has destacado también por el chat que tenemos en WhatsApp durante el partido es verdad que durante el partido el Betis estuvo flojo y se le dieron yo creo que palos justos o sea justamente porque no estuvo bien pero hoy hay que decir que también ha estado bien y eso hay que reconocerse pues sí contra el Betis fue de los jugadores con menos fortuna por así decirlo y hoy se ha resarcido porque para mí yo lo he votado como el mejor jugador para mí está claro ha hecho un papel importantísimo y las subidas que ha tenido los centros que ha puesto desde el área peligro también ha defendido bien quizás haya tenido una pequeña laguna en el gol de ellos que se les ha metido entre entre el central jasso y él pues se les ha metido el delantero que ha marcado el gol quitando eso yo creo que ha hecho un partidazo y es bueno porque ya lo estábamos colgando la semana pasada al igual que la semana pasada también decíamos que el murcia no tiene gol de marca mostrar goles y bueno yo creo que hablando también de carrillo que yo sé que hay varios que le gusta por aquí incluso por el chat también lo estabais diciendo hoy el típico partido en el que carrillo ha sido el yo este año lo veía muy blog típico jugador que incluso puedes pensar está o sea mentalmente está desconectado le puede afectar mucho hoy lo he visto presionando bastante corriendo alguna jugada buena que lo ha intentado e incluso el frank fernández se lo ha reconocido en rueda de prensa yo creo que eso también un chute anímico porque sinceramente yo creo que si hoy está o benito o alcaína yo creo que carrillo va al bandillo a mí carrillo me ha gustado especialmente mucho después del gol después del gol ha tenido una labor importantísima para que pudiésemos oxigenar es bajar el balón ha estado muy acertado incluso ha tenido también alguna ocasión así que bueno hoy ha sido en líneas generales un buen partido de carrillo pero es que ha sido un buen partido de todo el equipo hoy no podemos señalar a jugadores y decirles han jugado bien me dicen por aquí que juan carlos real que no ha estado afortunado pero yo lo he visto filtrar unos pases pues si ha filtrado un pase y ha dejado solo delante del portero creo que ha sido al propio carrillo y que luego no sí creo que sí creo que es impresionante ha hecho un partido bueno o sea real ha estado muy bien también ha tenido algún fallo pero es que es normal tener algún fallo yo verdad que a real hoy lo he visto un pelín por debajo preguntan qué le pasa a benito en principio estaba duda para este partido según el propio frank fernández puede ser que llegue para el próximo lo más seguro y alcaína le van a hacer pruebas lo que siempre decimos este año parece que la alineación va a ser imposible aceptarla una por tantos jugadores que hay y otra porque el míster dice lo justo y ya lo estamos viendo espero por hablar de otro que creo que también lo han nombrado en los buenos jugadores y demás bueno sería un partido de copa pero eso bueno era algo circunstancial no sé cómo has visto a david vicente de extremo como lo has visto y entre mier y vicente cuando alguien te va a jugar de lateral no sé si le sigue quedando con vicente si mier hoy ha hecho algo más que para mí vicente de lateral todavía que todavía lo está haciendo bastante bien no sé qué opinas de vicente como extremo y de jorge mier bueno yo creo que hoy había que aprovechar la producción ofensiva de vicente en este caso que ha sido el que ha jugado de extremo lo bueno que tiene es eso no que puede estar arriba perfectamente obviamente quizás no para todos los partidos pero si en este caso creo que ha salido bien sobre todo pues es ante un alcohol con que iba a ser más ofensivo el hecho de tener ahí una especie de doble lateral pues nos ha funcionado que sobre todo lo que hay que hacer para este tipo de partidos no contra rivales que vengan pues sobre todo aguantar más el empate o encerrarse atrás y bueno alex no sé si tiene algo que decir quería decir que es bastante probable que la entrada de vicente venga también motivada por el extremo izquierdo del alcohol con que es un jugadorazo muy peligroso y sabiendo que pero león tiene más problemas luego a la hora de defender ha preferido nadar y guardar la ropa metiendo un doble lateral para poder cubrir las entradas tan peligrosísimas que tiene el alcohol con por esa banda puede que ese esa sea la clave del doble lateral evidentemente aparte de las ausencias y bueno no es un segundo pero luego la transmisión por el chávez que en el banquillo tenía calo roja a ben nai a toral sí claro no era un jugador es que hasta ahora bueno en el caso de rojas pues no parecía que estuviera para ser titular toral pues quizá más de revulsivo y bueno el caso es que es eso que es verdad que rafa llorente pues también un jugador jovencito que está ahora mismo bueno que la temporada pasada hizo creo que siete ocho goles y hoy pues ha marcado su segundo gol en liga y es cierto que es un pepino que que yo creo que va a dar que hablar a pesar del mal inicio del corcón pero pienso que tiene bastante futuro en este equipo en ese equipo y bueno también puede ser que venga motivado por eso por supuesto por eso era la opción de cerrar líneas ahí lo máximo posible y ya para el futuro pues veremos a ver qué ocurre yo creo que esto va a ir variando lo dicho porque contra equipos defensivos quizá a lo mejor sea un poco menos productivo sacar el doble lateral pero para estos partidos en casa encima yo creo que puede venir bien y bueno hace un experimento eso que ha salido bien teniendo en cuenta que no tenías ahí un extremo que ahora mismo quizá esté para jugar los 90 minutos o sea que me parece que ha sido dentro que cada acertado a pesar de que al principio habíamos dudado pero eso ha salido bien y yo creo que hay que quedarse con eso con lo positivo por cierto me dice por línea interna que hay un jugador del murcia que está en esta hora disfrutando de la victoria un 3 a 1 lo cual celebramos desde aquí es todo un trato o sea él nos da la victoria a las 12 que en este caso no nos ha dado nada pero bueno el equipo nos da la victoria o con la noche un domingo seguramente mañana tenga día libre o de recuperación bueno que se lo pase bien y que de vez en cuando también hay que desconectar un poquito a ver por hablar ya del tema que yo creo que todos que el tema de los brasileños a ver yo soy del partidario de lo que han dicho por el chat de que hoy me ha parecido me ha parecido juan carlos real que no ha estado tan fino como de costumbre aún así lo que dice parson te puede meter un pase increíble porque me parece un jugador de categoría de por calidad de segundo pero ha nacido un media punto que yo creo que nadie esperaba que es palmer que de hecho cuando lo hemos visto yo creo es partido que se me viene ahora a la cabeza el partido contra el ciclano el partido en copa o en el doble pivote haciendo un poco de mojo y hoy lo hemos visto en su posición a palmer que un 10 y loca dorini en un delantero que lo intentó se nota que quiere marcar goles que cuando la tiene va a buscar goles además muy guerrillero porque nada más entra ha tenido dos tres que de hecho la ha costado la amarilla no sé alex yo creo que lo poníamos hoy en twitter yo creo que daba la sensación de que al principio todo estaba muy ilusionado luego un bache no en el que la gente decía uff lo mismo no son tan buenos como se pensaba y yo creo que se está demostrando que si le dan minutos de calidad porque claro como dice pedro esto lo de hoy ha sido muy diferente a que entras con un je plano debajo del larguero o incluso con un sabadell pero oye estos brasileños al menos hay que tenerlo en cuenta y van a ser jugadores que merecen tener minutos hablo de memoria y me parece que cadorini corregidme si me equivoco ha tenido al menos dos ocasiones bastante clara una que se revuelve y tira que sale un tiro bastante bien ha disparado bastante bien y sale rozando el palo el poste y luego la segunda que es ojo ojo palmer de espuela le pasa el balón lo habilita y hay ha disparado al segundo palo y golazo que ha dado en el palo y luego ha entrado así que la actuación de hoy de cadorini ha sido de quilates ha sido de envergadura un delantero que tiene prácticamente dos ocasiones y marcó un gol es un 50 por ciento de efectividad que está muy bien y palmer es un jugador que desde que ha empezado a jugar se le está viendo algo diferente que no tiene la plantilla esa magia esa chispa esa frescura y es un jugador que hay que cuidar y que hay que ver cómo puede seguir su progresión y más ahora que tenemos la baja incierta de boateng pues es es un jugador que está llamado a suplirle pero y luego lo bueno de esto es que es cierto que veníamos con lesiones como puede ser el caso de benito alcaína que no estaban al cien por cien hoy ya hoy ya se prácticamente sacado a la luz a dos nuevos jugadores que a pesar de que no estén los otros pueden estar ocupando ese fondo de armario que yo creo que es lo que por ejemplo la temporada pasada estamos en falta entonces es eso a pesar de las ausencias de hoy ha tenido tanto a caldorini como a palmer que han cumplido y que si siguen en este tono pueden dar guerra perfectamente a los titulares como puede ser el caso de juan carlos real o arriba en la delantera que de momento los tres de arriba pues quizás bueno sí que es cierto que el sacrificio está ahí quizás no tanto los goles pero esto sí que puede dar competencia pues eso sobre todo a lo mejor en el caso de caldorini que hoy ha salido y ha marcado y luego palmer que es que ha estado en todos lados o sea que esto también es lo positivo que yo saco del partido de hoy y que creo que nos puede beneficiar el hecho de tener ese fondo de armario y que cuando estén todos recuperados ojito porque tienes donde elegir y tal cual pedro porque yo cuando veía el banquillo de hoy siempre claro te ponen los últimos jugadores los que tienen dorsal del imperial y claro cuando llegabas para el mercador initoral te da la sensación de o sea el subconsciente te dice por los típicos jugadores que van a rellenar banquillo con ficha del filial pero que te puede poner a pensar y quizás en si pone el balance minutos minutos jugados y con no compromiso pero impacto en el partido quizás han sido los tres que en menos minutos o sea proporcionalmente más impacto han tenido y quiero decirte que son jugadores que tú de primeras piensas pues estos no van a ser muy hallados pero que es como dice pedro en el chat torral y los brasileños pueden pelear muchísimo por entrar en el once lo están demostrando yo es lo único que me chirría un poco quizás porque al final el entrenador siempre quiere poner los pies en el suelo no quiere alabar mucho y demás pero a mí me da la sensación de que frank fernández en rueda de prensa todavía no se lo acaba de creer no digo que no los quieras pero me da la sensación de que frank fernández no se lo acaba de creer o de que vayan a ser importantes y demás yo digo una cosa con un poco de maldad entre comillas álex después del partido de hoy tú crees que felipe que a ver son apuestas suyas no digo que felipe vaya a hacer las alineaciones cuidado pero son apuestas de felipe son apuestas de futuro que pueden tener un gran impacto económico no sé si incluso frank felipe moreno le puede tirar a frank fernández oye estos tíos después de lo que han hecho tienes que ponerlo o tienes que ponerlos más bueno a mí me estaba diciendo ron weasley en él durante el partido en la grada que que han sacado a los tres jugadores porque íbamos 2-0 si hubiésemos sido 0-0 o 0-1 no hubiera salido seguramente ninguno de los tres según él entonces felipe moreno bueno de puertas para adentro felipe moreno es el jefe y puede dar las recomendaciones o su opinión pero luego él es el entrenador y su personalidad quien va a poner a quien crea que es el jugador conveniente y más óptimo si hubiera estado loren toral no habría jugado eso lo tengo clarísimo y si hubiera estado alcaína y benito cadorini tampoco habría jugado así que han tenido hoy una oportunidad mágica de oro para reivindicarse con un 2-0 y con la ausencia de los jugadores entre comillas titulares y lo han hecho francamente bien y bueno eso es abrirse ellos la puerta para que vuelvan a tener otra ocasión aunque lo normal es que en esta competición el titular va a ser loren burón y luego pues toral tendrá algunos minutos pero no veo yo que fernández él los ponga de titulares a ellos por encima de los veteranos yo no lo veo y pero o sea tú crees que voy a ver esa influencia desde la directiva de hoy a ver que es importante subir pero estos son jugadores que pues quizá en poco tiempo te puede costar cinco millones o diez millones a ver yo creo que con este tipo de casos han pasado ya muchos equipos que se ha intentado pues eso que jugaran lo máximo posible influir tablo incluso en equipos grandes y pues bueno en este caso a lo mejor sí que puede haber esa un poco esa tentación no por parte a lo mejor de lo que puede ser directiva decir oye cuidado con estos tal que han venido para algo y claro este tipo de actuaciones también da pie no a que quieran pues eso al final que se muestre pues de cara al fútbol español sobre todo que es donde está y yo creo que eso quizá puede influir pero bueno realmente yo creo que lo que es lo que hay que intentar afinar un poco la meritocracia que salga el que mejor esté pero es que también te da la sensación de que ahora mismo es cierto que es la jornada 5 es muy pronto pero tienen muchas piezas que intentar encajar y también hay nombres o sea que hay que ver cómo maneja eso frank fernández cómo lo gestiona para que todos puedan estar activados durante la temporada pero tienes ese fondo de armario que no que te puede venir bien para días como y luego a lo mejor otros jugadores de tropecir para días con equipos que estén más cerrados atrás y eso es muy importante yo creo en un equipo para que a final de temporada también estén todos en la medida lo posible pues lo más fresco entonces eso también yo creo que es muy beneficioso para atrás murcia no sé bueno no sé si alguien del chat o de aquí lo habéis visto pero hoy justo estaba cuando iba a empezar el partido quedarían 20 minutos ha pasado por la zona de la tienda del murcia felipe juanjo fernández que el consejero y ya acompañado de no sé 5 6 7 asiáticos algunos más pequeños que sumó que futbolista otro que no sé si era el representante o el que lo ha traído aquí me ha parecido muy curioso porque la verdad que de vez en cuando siempre ve algunas fotos relacionadas con el murcia de algún extranjero de algún sudamericano que viene aquí a ver el partido y demás y al final conocemos a felipe y eso pues tonto no es y si puede hacer negocio pues lícito que también el hombre quiere recuperar lo que lo que ha puesto por hablar un poco también sí bueno sí que ya sabíamos que felipe también tenía su bueno sus negocios fuera también salimos eso entonces obviamente si él puede crear escuelas puede traer canteranos que quizá prometan en un futuro pues también obviamente lo va a intentar y quiere lo mejor para el murcia y yo creo que por probar pues no se pierde nada oye quién sabe si de aquí unos años te sale una promesa que puedas vender pues por eso por millones de euros que también ayudaría bastante así es de bueno de hecho que es tal cual lo que lo que lo mente dice miguel allá que le ha gustado mucho los minutos de moja jugando por más adelantado y que cree que hay donde jugará cuando llegue y si la verdad que sí sí se 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 comporta o sea se recupera bien un ir y arte y si moja eso suena increíble o sea eso es un increíble eso así por cierto vale que no sé si tiene ya que lo están diciendo en el chat es lo de camisetas futboleras lo tienes por ahí vale un segundo vale lo único que digo es que bueno mientras salva dice que ha visto ingleses llevándose camisetas es imposible que felipe moreno ponga un bazar enfrente de una condominio porque las mejores réplicas están en camisas futboleras que ahora ahora lo queremos pregunta lucas y si vuelve en enero pues no se sabe porque se dijo en principio enero luego febrero con muchos meses parados para que está tú no ponle ponle marzo o así lo que está claro a día de hoy es que si tienes que dar una ficha 95% va a ser boating bueno alex si te parece poder le tiramos a camisetas futboleras está silenciado precisamente hoy que no veo por el chat a ladislao cubata que hermione me había preguntado por él le había preguntado por él porque le parece una persona muy interesante con unos comentarios muy acertados y camisetas futboleras amantes del fútbol y de la moda camisetas futboleras es el lugar donde encontrarás todo tipo de prendas deportivas mágicas y de quidditch desde camisetas pantalones sudaderas aún sin fin de productos personalizables y helado y elaborados en alta calidad en hogwarts consulta el catálogo online o manda un búho te dejamos el enlace en la caja de comentarios envíos envíos en toda la península para muggles camisetas futboleras réplicas de tus equipos favoritos incluso de quidditch al alcance de tu bolsillo y hay un código yo código crm 10 con un 10% de descuento y se te queda súper barato mientras tanto se ha suscrito pablo skill ojo ya cinco meses que se ha suscrito o sea que darle la gracia que es un mítico también siempre presente en el canal de discos dejamos el enlace en comentarios y yo creo que bueno del partido está bien hablar esto es lo último que sí que quería comentar no sé si lo había escuchado lo de con lo que ha dicho frank fernández que ha subido el clic germán abril en el que bueno bueno voy a leerlo y ahora comentamos pero palabras textuales de frank fernández en la primera mitad los primeros pases eran con miedo el error el murmullo de arriba es difícil jugar aquí es muy difícil por eso me alegro enormemente por mi futbolista porque lo están pasando mal a pesar de que estamos bien estamos trabajando bien a ver es un palito que yo sinceramente creo que lleva razón porque lo que ha dicho no ninguna tontería pero hoy justo después de ganar yo creo que hoy no tocaba pero bueno él lo ha querido soltar pero no sé si tú tú que crees que cada uno haga lo que quiera y digo de verdad no me parece que sea malo pero quizás si ha ganado 3 a 1 te calla y queda de puta madre a ver ese tema lo hablamos en el podcast de la semana pasada y bueno yo comenté que hay una delgada línea entre exigir y la otra de increpar a los jugadores hoy me parece que bueno sí que ha habido un poco ese murmullo pero no me ha parecido tan excesivo como el partido frente al betis ve aún así bueno sí que puedo entender que esa exigencia pues se traslada al final al verde porque yo creo que al final algo se escucha no es inevitable y más sobre todo pues el equipo no está cumpliendo no está jugando también como esperamos y bueno respecto a lo que dices del tema de que si hoy se ha ganado pero no me termina de parecer más del todo que al final frank fernández quiera expresar también de una forma un poco clara lo que puedan sentir sus jugadores pues cuando realmente está jugando en su casa entonces al final es un poco bueno pero meta silenciar pedro si perdona que yo creo que eso que lo ha comentado también para que la afición sepa pues lo que se vive un poco en el vestuario que no me parece nada mal por un lado pero bueno al final estos al final esto se calla esto se deja atrás pues respondiendo con buen juego que lo que hemos visto y con victoria yo creo que a partir de ahí no deberían de haber problemas de este estilo y bueno obviamente está bien exigir pero también hay que llevar cuidado con lo que se pueda decir y sobre todo cuando la llevan jugador de tu propio equipo entonces eso no me termina de parecer más las palabras de frank fernández porque eso también muestra lo que se puede vivir pues eso dentro de una plantilla en el chat yo creo que están bastante de acuerdo contigo salvo creo que era adres el que decía que no alex no sé no sé si estás liado lo primero y vale ahora te pregunto sobre el tema bueno a ver pues al final el entrenador es normal también que apoye al equipo y yo creo que la semana pasada pues se fue bastante duro pero verdad que lo que decíamos antes la afición en la primera parte estaba muy muy no sé muy no sé si pasó está pero el equipo tampoco ilusionado pero verdad que yo tampoco he visto la presión eso alex si las palabras no lo entendéis a mí me pasa jugando a quidditch cuando voy detrás de la snitch y toda la grada empieza a chillarme y a gritarme y yo pues me atenazo y me acongojo no le va a pasar a los jugadores del real murcia que no saben magia que son unos magas pues entonces lo que hay que hacer es ir al campo a animar tienes que animar a tu equipo porque si tú le decís murcia murcia aunque son unos entre comillas aunque fuesen unos paquetes que no lo son les da alas como si se hubieran tomado una una bebida isotónica vuestros ánimos vuestros gritos vuestro apoyo les da alas vuestros gritos vuestros pitos malos que paquetes que son al revés los frena es como si le echaseis un ancla en el bolsillo se van frenando por el campo porque son personas humanas poneros cualquiera de vosotros delante de 10.000 personas va a hacer cualquier cosa y que os estén gritando y llamando paquetes a ver si no os afecta el rendimiento de lo que estáis haciendo a no ser que tengáis nervios de acero que está por ver que lo que dice entonces no que digo que es lo que dice galopuma en el chat es que dice al final esto tiene que decir hoy porque si pierde y dice eso es claro entonces se te van al cuello claro y yo creo que es eso si dices hoy o sea si hubieras perdido y lo dice se vean todavía más protagonismo a esas declaraciones y por lo tanto la gente incluso se enfadaría más y señalaría esa frase en concreto de frank fernández al ganar pues bueno es cierto que las aguas están más calmadas y al final pues bueno eso es un comentario que te han muestrado lo que se vive ahí dentro bueno ale no sé si te quedaba algo pasamos a la clasificación si antes de pasar a la clasificación que bueno que el millón siempre me da un guantazo cuando me pongo la capa esta invisibilidad y me meto al vestuario de las chicas bueno obviando obviando esto a ver si es lo que dice también miguel ayala yo creo que esto esta semana hemos estado de hecho nosotros lo hemos notado o sea por por twitter y por las previas y demás que estaba la cosa muy desanimada como si fuera el murcia del año pasado en el mes de marzo en el que casi no va a llegar a playoff y es que como dice miguel es que si gana te pones primero como estamos viendo que te pone a ver la clasificación y yo lo comentaba con mis amigos no sé si incluso creo que también lo comentaba con con vosotros por el grupo que oye a ver esto voy a decir lo mismo una barbaridad pero da la sensación de que este año no es más asequible pero es más factible que al primero que otro año es una realidad es verdad que te pone a ver la clasificación y aunque sea anecdótico murcia y dice acebuto yo creo que son los que todos pensábamos que iba a estar arriba y ya están arriba ya son los tres primeros aunque sea a un punto del segundo pero que este año lo que veníamos diciendo nosotros pedro si da la sensación de que si un equipo empieza a ganar 34 partidos seguidos que es muy difícil pero el equipo que gane 34 partidos seguidos puede coger una ventaja muy importante no pero es que fíjate que el hércules que ha ganado en el minuto 90 si no lo hubiera hecho se habría quedado en novena posición más o menos décimo o sea nosotros vamos hablando una diferencia enorme porque ha ganado y si queda un punto del líder que en este caso somos nosotros pero es eso está todo ahora mismo muy igualado de hecho del primer al penúltimo hay seis puntos de diferencia al recreo sigue queda un poquito más descolgado con cuatro y es lo que hemos hablado yo creo que ante un poco por el grupo también de whatsapp que ahora mismo el equipo que eso que consiga ganar 34 partidos o que consiga más una racha buena se puede descolgar del resto al menos por unas cuantas jornadas lo cual también la margen de colchón y hay que estar pendientes a ver quién podría ser ese equipo si es que lo hay que yo creo que a la larga algunos yo creo que se tiene que soltar del resto que ojalá fuera el murcia por supuesto pues eso ahora mismo está todo muy igualado y cuanto más constancia pueda escoger ahora mismo es mejor porque es que ya se te encamina hacia otra película totalmente y habrá que estar pendiente si alguien lo consigue porque es que eso se desmarca y ya queda bastante separado el resto me da esa sensación porque ahora mismo ningún equipo está consiguiendo pues eso destacar sobre los demás es cierto que estamos empezando pero un equipo le dé por ganar varios partidos es que se descuelga entonces a ver qué ocurre pero me da esa sensación de que está ahí ahí la cosa y que el primero que consiga destacar va a tener una temporada un pelín más tranquila como mínimo así que a ver qué ocurre y que del primero al descenso hay cinco puntos que esto es una locura alex bueno lo que quieras comentar la clasificación y yo también destacaría el intercity que todos pensábamos que tal que ha cambiado de entrenador y demás empató esta semana en casa contra él contra el que plano el intercity ojo pero aún así tampoco está lejos no sé alex que destaque pues que el intercity iba a tener y todos contamos con con ello con un campo remodelado pero al parecer les ha salido mal la jugada porque no es vuelven a tener un campo que en casa no está en condiciones no está practicable no alex lo que es lo que es peor este fin de semana han tenido que irse al anuncia jugar o sea imagínate entonces claro eso es un hándicap de nuevo que tiene este equipo no tener un estadio donde pueda practicar bien al fútbol y la clasificación yo creo que esta es la temporada más apretada desde que estamos nosotros en primera red que hay tan poca diferencia y tan poco margen de equipos primero que nadie ha destacado que ya por estas fechas ya teníamos algún equipo no sé si era el castellón o otro que ya empezaba a destacarse para arriba y es que está igualadísimo es que vamos a jugar la semana que viene contra el colista y si todo pasa como siempre porque somos unos resucita muertos el colista nos ganará y se volverá a meter en la pomada se pondrá otra vez de nuevo de a tiro de playoff que ahora mismo está un poco descolgado es el único equipo que está descolgado del playoff y es el colista es que a ver el recre yo creo que lo único que me da miedo es que haya cambio de entrenador justo en el día que nos enfrentamos nosotros que de hecho el entrenador del recre es abel que jugó aquí en el murcia y estuvo el año pasado en el recre entrenando y me da eso me da mala espina que justo el cambio sea contra nosotros pero es que pedro o sea la semana que viene tampoco tiene o sea tú al final tú cuando haces la viniela no ves que el murcia el primero contra el último lo normal que ponga un dos pero es que el recre juega en casa del recre siempre viene una situación difícil pero que luego lo tenga lo complica más y luego teniendo en cuenta que el murcia es que siempre resucita a la gente si no no es nada fiable además de que el recreativo no creo que al final de temporada esté luchando por el descenso me resultaría muy extraño y es un partido yo creo que incluso trampa además para añadirle más leña al fuego si bien es cierto que hace un par de temporadas creo la pasada rompimos esa maldición que tenemos contra el recre de no ganarle estuvimos como unos 14 años así que no conseguíamos la victoria frente a ellos a que tampoco es que se me haya dado muy bien especialmente en esta última en esta última década sobre todo y hay que llevar también cuidado con eso y bueno es esa parte juegan en casa yo creo que también estarán un poco la mosca detrás de la oreja tal y como han empezado y no creo que salgan a tirarnos flores entonces no va a ser un partido para nada fácil y yo creo que el recreativo también tiene plantilla eso para estar mucho más arriba o sea que para mí lo que refleja es la clasificación para nada creo que se vaya a ver en el campo yo creo que va a ser un partido muy igualado y en el que real murcia va a tener que estar atento en cada acción para no salir perjudicado y luego también será importante el tema de a poder ser no recibir primero gol porque de momento los partidos que real murcia ha perdido no ha llegado a reaccionar no ha llegado a conseguir al menos un punto entonces no va a ser nada fácil y hay que estar muy atentos mientras dejo el enlace de youtube en la descripción que os animo a todos a que os suscribáis a nuestro canal de youtube donde además de esto se suben cosas exclusivas estoy muy con acto bric que dice que se vuelve a empate yo también creo que se vuelve a empate y el partido es el domingo y la hora no lo sé creo que por la tarde pero bueno ahora lo miro pero bueno es que el típico partido que ahora sí que huele a empate de lejos por ir terminando con esto el murcia no o sea no ha empatado todavía usted dice semenan que el recreo en casa ha empatado todo pero el murcia todavía no ha empatado pero eso sí ha sido el equipo que más partidos ha ganado en cuatro partidos que ha ganado alex creo que te ha abierto el micro vale ahora que está cerrado eso que él es el que a domingo a las tres y media una hora bastante malo y bueno por ir terminando y abriendo otros temas viene el sábado la selección y bueno no sé si habéis visto hoy ya se podía ver alguna cosa un poco de tontería que era la escalera está detrás de los banquillos que suben a la grada que los pedía la uefa pero bueno no sé si hay visto el tema de cómo van a quedar los futuros vestuarios que hoy al menos va a ser algo más moderno estamos a la espera de ver cómo van a quedar los vestuarios ahora no va no la magia no funciona no que a ver cómo se quedan los banquillos también que eso sí que estamos a la espera pero 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 joven se va a quedar un estadio guapo dice así pero así que yo creo que viene bien el cambio de cara en general ya no sólo dentro del estadio en lo que puede ser los vestuarios que también se ha dado un salto muy grande sino yo creo que especialmente fuera en el tema de los accesos y tal porque es cierto que hay zonas que están un poco descuidadas y que incluso pues a lo mejor para personas jóvenes no pero para personas mayores pues a lo mejor incluso hasta un pelín pues peligroso no se puede tropezarse etcétera entonces va a venir bien eso reformarlo incluso en los aledaños porque yo creo que ya hacía falta y es lo que se merece también un estadio como el enrique roca que esté pues lo más al detalle posible y cuidado para el aficionado para que pues eso se garantice la máxima seguridad que yo creo que él como debería de estar valle si está cuarta cual y las preguntas por lo pidió marcadores los marcadores en principio va a ser para 2025 que se decía que era lo exigía la uefa pero parece que no va a llegar por el partido de la selección dice si justo está diciendo a tres de lo mismo o sea que parece que eso ya va a ser más para 2025 también está la tensión con el tema de los conciertos yo esta mañana he llegado más o menos pronto pero aún así ya estaban limpiando la limpieza de murcio pero al final eso de poner los conciertos al lado bueno y si alguno de aquí vivía allí me consta que que dan y no de estará hoy en directo o no verá en youtube vive por aquella zona y uff a ver para cómo se queda el campo y demás es una locura y luego sobre todo y no sé si alguien lo ha pasado pero han vuelto a los gorrillas no a condominios los gorrillas han vuelto después de varios meses que ya no estaban y macho es que en la redonda del centro comercial había un furgón de policía y a 10 metros había dos gorrillas bueno a ti no te han pillado o si no yo he aparcado en el parking de abajo no he visto ninguno pero la verdad que ese tema en fin que esté la policía y luego al lado es que vamos que tengas que aparcar en un solar de hectáreas y tengas que pagarle bueno pagarle si quiere darle una moneda a un gorrilla que literal no te está haciendo nada y lo que encima no ha condominado casi siempre existió eso que dice lo que bueno si no lo que dice ese mena que el sábado se van a poner las botes aquí imagínate es verdad que es costumbre a lo mejor verlo por el centro y tal de la ciudad pero pero es que al final tú vas a aparcar normal tal y después encontrarte con esa situación pues bueno no es que sea lo más agradable del mundo pero ya que hay policía también dentro del estadio etcétera pues se podría tomar alguna medida más fuera la verdad lo vería bien sobre todo para la seguridad de la persona que va con su coche de que se quede tranquilo exactamente preguntan cómo hacen los banquillos y van a ser subterráneos tanto no la verdad tanto no creo van a en principio van a hacerlos más grandes porque se supone que no caben las convocatorias de estos partidos son grandes y no y no tienen el tema pues lo digo ojo ojo que ha venido aquí el cambio de look totalmente inesperado Rick Blaine vale pues cortamos rápido lo único bueno lo que dice Astubrake que esta mañana policía está pidiendo la documentación a los que venden bebidas, en fin. Y luego a dos metros hay gente pidiéndote dinero que si no te raya el coche y entonces no pasa nada. Muy bien, muy bien. Dice Miguel Ayala, me preocupa lo de la ciudad deportiva, nada de movimiento. Pues yo creo que es algo en el que nadie está pensando eso, pero es verdad que una ciudad deportiva conlleva mucho y en algún momento tienes que empezar. Mientras la gente ya se nos está yendo a dormir, lo cual respetamos porque nosotros también vamos a terminar dentro de poco. Lo último, tema imperial, tema femenino y demás. Vamos a eso de semana, vamos al lío. El femenino perdió 4-1 con el alama B. El femenino ya da la sensación de que este año no va a ser tan potente como el año pasado, lo cual es una pena, pero los resultados no están acompañando tanto. Luego, vamos con el tema de los juveniles. El juvenil Promisis empató con el Alcira fuera de casa, 0-0, lo cual un empate fuera de casa puede venir bien. Y luego el juvenil División de Honor le ganó 1-0 al Valencia, que es de las mejores canteras del grupo, en casa iba líder, o sea que está muy bien. Y luego vamos al tema del imperial. Lo del imperial es un poco preocupante, sobre todo porque ya se está metiendo abajo muchos partidos sin ganar, son gente joven que siempre cuesta más un poco levantar cabezas, y perdieron 1-0 con el águila B, que es un recién ascendido. O sea que, no sé Pedro, no sé si lo veníamos comentando antes de entrar en directo, que al final el imperial se está poniendo peligroso, pero por eso, porque al final lo típico de que no llega la primera victoria, no llega, te quedas ahí abajo, y se pone peligroso. Si no, es que ahora mismo la clasificación llega a ser ciertamente preocupante, te quedas con un punto golista, hoy pierdes también ante un águila B, que bueno, pues como has dicho tú, recién ascendido, y en teoría, pues era un partido yo creo que quizás más a seguirlo, a lo mejor, aunque es verdad que el águila B ha empezado bastante bien, pero es eso, parece que no se está adaptando el equipo, la plantilla, que no está terminando de carburar, y bueno, sí que es verdad que el descenso lo ves a dos puntos con el Cartagena B, pero tienen que empezar a llegar las victorias cuanto antes, y el equipo a comenzar a acoplarse un poco mejor, porque si no, tiene pinta de que temporada difícil, encima viene el Pulpileño, que bueno, pues también viene a hacer una temporada buena, está ahora mismo quinto, partido complicado, vamos a ver qué ocurre, pero debe de intentar cambiar la situación cuanto antes, y bueno, vamos a darle al final ese voto de confianza, de que todo está empezando, pero desde luego que la situación ahora mismo está complicada para el Imperial, y esperemos que cambie con el paso del tiempo, vamos a ver qué ocurre. El señor Casablanca mientras tanto por ahí comentando, lo último, eso sí, es que acabo de ver una captura de Teacher Carrico, que es un mítico de Twitter Murcio, la comparativa de la jornada 7, de la temporada pasada, he puesto la clasificación para que lo veáis, el Castellón era primero con 19 puntos, ahora el primero es un equipo con 12, o tres equipos con 12 puntos, el segundo era el Ibiza con 17 puntos, el tercero era el Málaga con 16 puntos, y el cuarto y quinto llevaba 15 y 14, o sea, un equipo con 12 puntos no entraría en playoff en la jornada 7 de la temporada pasada, para que os imaginéis lo igualado que está, y el Murcia llevaba en 7 partidos, llevaba 8 puntos, que eran 2 victorias, 2 empates y 3 derrotes, o sea, que imaginaros cómo ha cambiado esto en un año. Dicho esto... Y al final también se demostró que eran equipos potentes que acabaron ascendiendo en el caso de Castellón, Málaga, ha cambiado también mucho el panorama en ese aspecto, sí que es verdad que sigue estando el Ibiza, pero es que era una categoría, un año muy complicado. Señor Casablanca, finalice... Sí, estaba hablando con Munoa, que me estaba contando el porqué de la clasificación del año pasado, es que... Adiós Munoa, cuídate, sí, tú también, vale. Oye, que yo no te envío el baquet de bomba, ¿eh? Bueno, que según Munoa dijo que habían hecho una preparación correcta el equipo, todos los jugadores estaban muy en forma, el vestuario estaba muy unido, y que su sistema de juego del patadón, balón largo, pues era tendencia en el fútbol continental europeo. Lo que pasa es que los jugadores de Real Murcia no supieron plasmarlo sobre el terreno de juego. Es un sistema que le fue muy bien al Sextao y al Eibar de los ochenta y de los noventa, y que, bueno, pues este Real Murcia no ha sido capaz de asimilar con Munoa. Así que, bueno, descanse en paz Munoa, que se habrá quedado tranquilito. Y, ¿alguna cosa más? Pedro Vidal. No, bueno, que es el primer podcast al que entró de la temporada en cuanto a Liga que ganamos un partido. O sea, que ya era hora porque las otras tres veces que había entrado era derrota. Menos mal, ya ha tocado. Espero que entren mucho más así. Javier Riquelme. He dejado el enlace del canal de YouTube en la descripción, y que todo el mundo se suscriba, que es gratis. Y, se me ha olvidado decirlo durante el directo, los que os suscribí aquí, al final de mes tenéis un sorteo entre todos los suscriptores de una bufanda, y hoy ya le hemos entregado a mi tocadio Javier, la del mes pasado. Bueno, pues yo soy un empresario, tengo el bar de Ricks en Casa Blanca, lo estáis viendo aquí, de fondo. Y, bueno, pues estoy buscando inversores que se suscriban al canal de YouTube y le den a like, para poder promocionar y patrocinar la nueva película de Indiana Jones. ¡Indiana Jones en el yermo maldito! Sigan atento a nuestro canal de YouTube. Y sin más, os emplazo a todos. ¡Hasta un próximo episodio! ¡Chao, chao, chao, chao! Esto, Munua, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Ahora qué haces? ¿Te dedicas a beber margaritas por ahí, no? Eso me han dicho, ¿no? ¿A quién has engañado ahora, majete? ¡Líderes! ¡Líderas! ¡Líderes!